Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra serie Historia de Otros Tiempos. Aquí su amigo Guillermo Malapraharanadas. Hoy vamos con el episodio número 10. El testigo perfecto. En la India hay un templo llamado Sakshi Gopal. Con frecuencia Krishna es llamado Gopal, que significa Krishna como pastorcito de vacas. La deidad de Gopal en un tiempo estuvo localizada en un templo de Brindavan. Una vez dos brahmanas, uno brahmanas o sacerdotes para el que no conoce. Uno anciano y uno joven fueron a visitar la ciudad de Brindavan en un peregrinaje. Fue un largo viaje y en aquellos días no había ferrocarriles. Así que los viajeros se sometían a muchas incomodidades. El brahman anciano fue ayudado por el joven en el viaje y al arribar a Brindavan, él le dijo, Mi querido muchacho, tú me has rendido mucho servicio y estoy muy endeudado contigo. Me gustaría mucho retomar ese servicio y darte alguna recompensa. Mi querido señor, dijo el joven, eres un hombre anciano como mi padre. Es mi deber servirte, no quiero ninguna recompensa. No, estoy endeudado contigo y debo recompensarte, insistió el anciano. Luego le prometió darle a su joven hija en matrimonio. El anciano era un hombre muy rico y el joven, aunque un brahmana erudito, era muy pobre. Considerando esto y que su familia nunca iba a estar de acuerdo, el joven le dijo, Soy un hombre pobre y tú eres aristocrático. Así que este matrimonio no se realizará. No prometa esto ante la deidad. La conversación se celebraba en el templo delante de la deidad de Gopal Krishna. Y el joven estaba ansioso de no ofender a la deidad. Sin embargo, a pesar de las súplicas del joven, el anciano insistió en el matrimonio. Después de estar en Brindavan por algún tiempo, finalmente ellos regresaron al hogar. El anciano informó a su hijo mayor que su joven hermana iba a casarse con el brahmana pobre. El hijo mayor se puso muy furioso. ¡Oh! ¿Cómo es que has seleccionado a este pésimo esposo para mi hermana? ¡Esto no puede ser! La esposa del anciano también llegó y le dijo, Si tú casas a nuestra hija con ese muchacho, me suicidaré. Así que el anciano estaba perplejo. Después de algún tiempo, el joven estaba muy ansioso, pensando. Él prometió casar a su hija conmigo e hizo una promesa a la deidad. Ahora él no viene para cumplirlo. Entonces fue a verlo para recordarle su promesa. Tú prometiste ante el señor Krishna, dijo el joven, y no estás cumpliendo esa promesa. ¿Cómo es eso? El anciano estaba silencioso. Él empezó a orar a Krishna porque estaba perplejo. No quería casar a su hija con el joven y causar tanta molestia dentro de su familia. Mientras tanto, el hijo mayor salió y empezó a acusar al joven. Tú has robado a mi padre en el lugar de peregrinaje. Le diste algún tóxico. Y tomaste todo su dinero. Y ahora estás diciendo que él prometió ofrecerte a mi hermana más joven. Tú eres un pícaro. De esta manera había mucho ruido y la gente empezó a reunirse. El joven pudo entender que el anciano aún estaba de acuerdo, pero que la familia estaba haciéndolo difícil para él. La gente empezó a reunirse debido al ruido que fue provocado por el hijo mayor. Y el joven empezó a explicarle que el anciano hizo una promesa delante de la deidad, pero que él no podía cumplirla porque su familia se oponía. El hijo mayor, quien era ateo, de repente interrumpió al joven y le dijo. Dices que el señor fue testigo. Bien, si él viene y corrobora esta promesa de mi padre, puedes casarte con mi hermana. El joven replicó. Sí, le pediré a Krishna que venga como un testigo. Él confiaba que Dios vendría. Entonces se hizo un arreglo delante de todos de que la muchacha se casaría si Krishna venía desde Brindavan como un testigo de la promesa del anciano. El joven regresó a Brindavan y empezó a orar a Gopal Krishna. Querido señor, debes venir conmigo por favor. Él era un devoto tan fiel que le hablaba a Krishna justo como alguien le hablaría a un amigo. Él no estaba pensando que Gopal era una mera estatua o imagen, sino que él la consideraba como Dios mismo. De repente la deidad le habló. ¿Cómo piensas que puedo ir contigo? Soy una deidad. No puedo ir a ninguna parte. El joven respondió. Bien. Si una deidad puede hablar, también puede caminar. Replicó el joven. Correcto, dijo finalmente la deidad. Iré contigo, pero con una condición. En ningún caso mirarás hacia atrás. Te seguiré y sabrás que estoy siguiéndote por el tintineo de mis tobilleras. El joven estuvo de acuerdo y en esta manera dejaron Brindavan hasta llegar al otro pueblo. Cuando el viaje estaba por terminarse, estando a punto de entrar al pueblo, el joven ya no podía escuchar los tintineos de las tobilleras y empezó a temer. Oh Krishna, ¿dónde estás? Incapaz de contenerse más, miró hacia atrás y él vio que la deidad estaba parada. Debido a que él miró hacia atrás, ésta no continuó más. Inmediatamente corrió al pueblo y dijo a la gente que saliera y viera a Krishna que había venido como testigo. Todos estaban asombrados que tal gran estatua haya venido de tal gran distancia y construyeron un templo en su lugar, en su honor. Hasta hoy y hasta hoy la gente está adorando a Sakshigopal, el señor como un testigo. Por lo tanto, debemos concluir que debido a que Dios está en todas partes, él también está en su deidad o en la representación hecha de él. Krishna está en todas partes. Entonces, ¿por qué no va a estar en su imagen? Que una estatua o imagen nos habla depende del grado de nuestra devoción. Pero si escogemos ver la imagen como un objeto meramente material, Krishna siempre permanecerá en esa forma para nosotros. Krishna está en todas partes, pero conforme avanzamos en la conciencia espiritual, podemos empezar a verlo tal como es. Si ponemos una carta en el correo que es autorizado, la carta llegará a su destino. Similarmente, si adoramos una representación autorizada de Dios, nuestra fe tendrá algún efecto. Si estamos preparados para seguir las reglas y regulaciones, es decir, si nos cualificamos, es posible ver a Dios en todas partes. Cuando un devoto está presente, Krishna, por medio de sus energías omnipresentes, se manifestará en todas partes. Pero cuando un devoto no está allí, él no hará esto. Todo lo que se requiere es nuestra cualificación para verlo. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos el día de hoy. De nuevo le agradezco su paciencia y su presencia. Y espero seguir continuando con esta gran serie. Krishna Vespanama, date la oportunidad de ser feliz. Quédate en casa. Hare Krishna.